Cesarín en Guanacaste, ¿cuándo? Espérense, todavía no les voy a decir cuándo voy para allá, calmados, todavía no es como el anuncio, estamos ahí haciendo la publicidad de expectativa. Pero resulta y resalta que estamos siendo cuates de una agencia de viajes totalmente confiable que se llama Yaguá, si se dice Yaguá, espero porque siempre la riego, siempre me equivoco. Yaguá Cesar López, destinos vacacionales, es una agencia de turismo en Costa Rica, todos necesitamos a una agencia de viajes 100% confiable y pues estos carnales lo son, 100% son confiables. Búscalo en redes sociales, Yaguá, Costa Rica, estos cuates saben hacer las cosas y ellos me van a llevar a Costa Rica, entonces estoy contentísimo porque Yaguá se hace cargo de mucho de mi viaje, o sea, se hacen cargo ellos de que mi tour sea espectacular. Yaguá, me estaban contando que tienen muchos planes conmigo allá en Guanacaste, Costa Rica, así que, pues viene, dice, eres bienvenido cuando gustes, tanto a mi casa en Cartago como en Guanacaste, si te gusta la comida autóctona, me avisa si te preparamos comidas típicas, gracias Luisito, muchas gracias. Dice, saludos Cesar, qué bien que vas a venir a Guanacaste, perdón, que vas a venir a Tiquicia y a conocer Guanacaste, solo bueno, mae, usted conoce la vara, mae. Oye, te voy a contar de qué se trata la zona azul allá en Nicoya, allá en lo que es Guanacaste, porque yo me acabo de enterar hace poco, entonces juntos vamos a conocer de esto, va. Dice, un saludo Cesar, desde Heredia, un gusto saludarlo, recuerda, soy Didier, fui el primero en el aeropuerto el año pasado, Didier, ah, cómo no, sí, sí, el primero del viaje de octubre, mi carnal se fue bien tarde, yo llegué a Costa Rica en octubre, por allá de las once y media, doce de la mañana, eh, y mi carnal ahí estaba, al pie del cañón, gracias, te mando un fuerte abrazo, desde Heredia se fue el brother. Saludos a Raúl León también, y es que la zona azul, te platico, zona azul en Costa Rica, tenemos una de las solo cinco zonas disponibles en el mundo, digamos, o declaradas como tal. Si aún te estás preguntando qué es una zona azul, aquí te lo explicamos, es muy simple, se trata de aquellas zonas geográficas que concentran poblaciones con alta longevidad, superior a los 90 y 100 años de edad, interesante, ¿no? Es un orgullo mencionar que los cantones de la península de Nicoya, que es Ojancha, Nandayure, Carrillo, Santa Cruz y Nicoya, pues forman parte de esta categoría, de esta zona mundialmente conocida, que solo son cinco zonas en el mundo. Dice por acá, saludos a Raúl León, saludos César, te va a encantar Guanacaste, Tocayo, estoy completamente seguro de eso. Zona azul porque están los centenarios de la zona, ajá, justo Don Ramiro, dice, ella conoce a Don Ramiro ahí en su barrio, que tiene 103 años y en su... ¡Wow! Un sabanero activo, dice, ¿puedes ver el corto en Netflix? ¡Hay un corto en Netflix! Saludos, dice, comidas deliciosas, dice, tradicionales y la mayoría a base de maíz clima, súper caliente, gente muy sencilla, pero llenas de amabilidad. Y cosa curiosa, en Guanacaste, y ahí les va, ¿eh? Ahí les va, pero en Guanacaste, sí mencionan la R, ¿qué, qué? ¡Neta, neta! Yo conocí guanacastecos, y mencionan la R normal, normal, dicen ferrocarril. No entiendo, ¿por qué yo sí? ¿Por la cercanía a Nicoya, perdón, a Nicaragua? ¿Será? Dice, ya sabes César, tienes que venir a Liberia, a cada rincón de Costa Rica guarda belleza. ¿Alguien sabe por qué en Guanacaste sí dicen la R, la R normal? Yo no sé, güey, pero sí estoy enterado de eso, ¿eh? Está increíble. Yo sé que en Costa Rica hay muchas bellezas, hay muchas. Yo lo sé, yo estoy enterado, por supuesto. Pero dicen que Guanacaste, y díganme aquí en los comentarios, ¿es verdad eso? Que Guanacaste es de lo más bello que puede haber en este país, tico. ¿Es neta eso? Aquí se habla rajado y pelado, la R se pronuncia clarita y pelada, es así, es así, es verdad. La R se pronuncia normal, es curioso, porque todo tiquicia tiene ese hablado característico. Es una ma, es un mai como mai, toda tuana es ma, pero ferrocarril, ¿no? No dice la R, no, dicen perro, ferrocarril, Guanacaste, provincia de Bombasco. Ah, bien, ¿eh? Bien, es verdad, comidas deliciosas y marimbas. Es cierto, gracias, Arias. Ahí está el número en pantalla, mándame WhatsApp. Dice la R solo en la capital, la cambian un poco. No, no, a ver, no es cierto. Todo Costa Rica habla igual. La R, menos Guanacaste, no, no, ahí sí mencionan la R. Dice, cada provincia tiene lo suyo y características muy propias, eso es muy cierto, ¿eh? Dice, gracias por amar mi país y eres parte de nosotros, Ruth. Un abrazo para ti, con gusto. Ahí es donde en realidad vas a encontrar playa, montaña y sol. Así las cosas, muy bien, por supuesto. Diego nos mandó un link acá, gracias. Vamos a escuchar ahora sí lo que es el WhatsApp de mi brother, de mi amigo. Saludos, César, desde aquí, desde San Pedro, Montes de Oca, San José. Qué dicha que vas a venir a Guanacaste para que conozcas y dicen, vea lo lindo que es Guanacaste. Ahí vas a conocer las mejores playas que hay y a toda esa gente, los pueblitos que son muy lindos. Ah, qué bonito, hermano. Te mando un fuerte abrazo, gracias por comunicarte. Será cierto, las playas más bonitas de Tiquisi es que ustedes me ponen una expectativa acá arriba, donde playa, montaña y sol. Ahí se vive la pura vida, dicen por acá. Que ni montan bien, con madre, chido. Pero que Guanacaste está como en otro nivel. Híjole, no sé. No sé, estoy ansiosísimo. Eso sí, gracias a mis amigos patrocinadores de este programa y del viaje Yaguá. Destinos turísticos, destinos vacacionales. Solamente con ellos, agencia de turismo en Costa Rica. Todos necesitamos una agencia de viajes 100% confiable. Y pues con ellos, por supuesto, por supuesto que con ellos lo vamos a encontrar. Gracias por la confianza. Que por cierto, si tú tienes una marca y quieres patrocinar este programa o el viaje, Cesarín en Guanacaste por primera vez, es bien sencillo. Es bien sencillo. Mándame un WhatsApp a ese número que aparece en pantalla. Y aquí lo analizamos. Acá lo cuidamos, por cierto. Y acá vemos toda esta barra. Para ser colaboradores tú y yo, ¿sale? Si te quieres unir a la lista de patrocinios, estaría genial. ¡Mari! María Palmerrera, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿A comer rosquillas tanelas? ¿Qué es tanelas, güey? Tortillas y obvio, aunque probar el coyol. ¡Ah, eso sí, eh! El coyol me suena que es algo o una bebida. O sea, una bebida me refiero a bebida que me embriaga, ¿no? ¿O no? ¿Es dulce o qué será? Mi favorita es Playa Carrillo. Qué dicha que regreses al país. Gracias, Stephanie. Saludos a Manuel, por supuesto. Vamos a ver qué audio nos mandó mi amigo. Qué link nos mandó por acá nuestro amigo Diego. Y vamos a ver... Ay, aquí pasa una pulguita, pica que te pica, raca que te raca, sin saber por qué. Será, es que esa pulguita, ya me tiene loco, con su vacilón. Cuando uno se rasca, es porque le pica, pues que le molesta, alguna pulguita. Cuando uno se rasca, es porque le pica, pues que le molesta, alguna pulguita. Esto se convirtió en una videoreacción sin querer queriendo. O sea, metemos videoreacciones en de todo y nada. Pero gracias, neta gracias. Esto es de Santa Cruz. Esto es 100% guanacasteco. Les voy a decir por qué. Aquí hay varios factores musicalmente hablando. Es una cumbia demasiado sabrosa. Me llama la atención que... A ver, vamos a ver si es verdad. Un tenor, creo. Hay un juego ahí de metales, de saxofones, altos y tenores. Y me encanta que van... Son juegos melódicos buenísimos. Le dan un sabor único. La velocidad me encanta. Hay marimba, por supuesto. Hay aquí, pasa una pulguita, pica que te pica, rascas que te rascas sin saber por qué. Será, es que esta pulguita ya me tiene loco con su vacilón. Cuando uno se rasca, es porque le pica, pues que le molesta alguna pulguita. Cuando uno se rasca, es porque le pica, pues que le molesta alguna pulguita. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Oye, qué rico suena ese sax alto, buenísimo. Oye, qué buena rola, perros. Dice, por acá también está... Ah, bueno, más... Dice, sí, sí es una bebida dulcita, pero llegadora. Ah, mira, es una... El Coyol... Ah, vino de Coyol, es un vino. Ok, de Coyol, ¿no? Sí te pone... Sí te atonta el vino de Coyol. Claro que lo voy a probar en Juana, por supuesto. Es dulcito, pero sí te atonta, dice por acá. Habrá que enseñarle a bailar un buen tambito para que tire los peligrosos. A ver, María, ¿no estás viendo que con el swing criollo me quemaron vivo? En la teja, madre. Salí en la teja, güey. Decía, güey, me caló algo bien feo en el periódico ahí en Costa Rica. El mexicano no salió sueltito, dicen por ahí. Salió bien pinche tíeso el mexicano. Qué risa cuando leí esa nota, eh. Abrazo a mis amigos de la teja. Pero sí, el swing criollo no se me dio muy bien. Vuelto clover. No entiendo, es que... Mari es demasiado tica. Si hay alguien tico aquí es Mari y hay veces que no entiendo nada de lo que me dice. Te llega y te soleas y te vuelve a llegar. Ok. 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 Cuando uno se rasca es porque le pica o es que le molesta alguna pulguita. Cuando uno se rasca es porque le pica o es que le molesta alguna pulguita. Ahí está, música de Diego López. O a ver, ¿cómo está el rol? Oye, es una banda, no entiendo. Diego López nada más se hace llamar aquí el canal. Y sí te remonta Juana, ¿no? Creería yo. Digo, no conozco. Pronto vamos para allá. Y a ver, aquí les voy a dar una exclusiva a ustedes que están conectados en este momento en Facebook. Ahí les va. Ok. No voy solo a Costa Rica. A ver, esperen eso. Eso estuvo padre, pero para ponerle como un efecto aquí bien padre. No puedo. Se vio demasiado, demasiado forzada la vara. Entonces vamos a hacer como que no dije nada otra vez. Oigan, pues bien padre la canción, la pulguita. Como que sí te remonta a Guanacaste, ¿no? Padrísimo ahí las marimbas y todo esto. Oigan, pero les tengo una exclusiva a ustedes que están viéndome en este momento precisamente en el Facebook. Les tengo una exclusiva a Costa Rica. Amigos, la exclusiva es nada más y nada menos que no voy solo a Costa Rica. Creo que la segunda vez se vio más forzado que la primera. No voy solo a Costa Rica. Les cuento de una manera bien sencilla. Me están llamando. Llamadas no puedo responder. Acá el número. Pero es únicamente Whatsapp y por audio. No voy solo a Costa Rica. Guanacaste lo voy a conocer con un miembro de mi familia. ¿Ok? Y a mí me emociona mucho porque es como el mejitico. Va a enseñarle a su sangre mexicano. ¿No? O sea, voy a ser como su guía turístico. Aunque realmente yo ni siquiera conozca tanto de Guanacaste porque apenas voy a ir. ¿Ok? Pero conozco al tico. El ADN del tico lo conozco al 100%. Entonces, tengo un tío que va para allá. Yo seré su guía allá en Costa Rica de alguna manera. Junto con mis amigos de Yagua. Que por cierto, Yagua es tu mejor opción en... Ahí está. Es tu mejor opción para agencias de turismo en Costa Rica. Totalmente confiable. Te trae a México, te lleva a Guatemala, donde tú quieras. Ok, terminamos. Pero voy a llevar a un tío que se llama el tío Rey. Lo presento como tal en este momento. Se llama el tío Rey. Si usted vio la primera vez que mi familia probó el café tico, ahí sale él. Mi tío Rey va para allá, Paraguana. Va para allá conmigo a... A este, a... Allá, a Costa Rica. Y va a ser magnífico porque va a conocer a los ticos por primera vez. Mi tío en Costa Rica. ¡Eso! Y Cesarín en Guanacaste. Oye, qué lindo es eso. Qué lindo es eso. Yo, yo la verdad, les pido un fuerte aplauso. Porque vamos para Costa Rica por primera vez. ¡Muy bien!